Muy buenas noches para todos, muchas gracias. Bueno, el día de hoy damos apertura a la semana académica del Comité de Sepsis y Gestión de la Resistencia. Pues ya, como les decía, mi nombre es Juliana Barona González, soy terapeuta respiratoria, miembro AMSI, vocal de terapias en el Comité de Sepsis y hoy seré la moderadora de este evento. El tema de hoy son las estrategias de prevención de la sepsis y para esto contamos con un panel de expertos que compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a profundizar en este tema. Sin más preámbulo, los invito a nuestra primera conferencia que es la llamada Bacteremia C. ¿Es posible? Está expuesta por Jorge Iván González, quien es enfermero profesional, especialista en cuidado intensivo, máster en terapia de infusión y accesos vasculares, miembro AMSI, vocal de enfermería en el Comité de Sepsis y accesos vasculares y candidato a máster en accesos vasculares y terapia de infusión. Bienvenido. Hola, Juliana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Voy a compartir la presentación. Dame unos segundos. Ahí ya la ven. ¿Sí? ¿Me confirmas, Juliana? Sí, ahí ya la tenemos. Listo. Bueno, realmente fue un tema muy retador y un tema en el que espero sea de agrado para todos ustedes. Realmente este primer día de esta semana de la sepsis la vamos a enfocar a todo el tema de prevención que desde el equipo multidisciplinario de la unidad de cuidado intensivo podemos hacer para evitar infecciones relacionadas con la atención en salud. Y uno de ellos es todo el tema de bacteremia asociada a un dispositivo con el que enfermería, medicina y terapias tiene todo el tiempo contacto y en el que todos podemos hacer algo por evitar una infección relacionada a este mismo dispositivo. Digamos que parte del contexto de esta bacteremia, revisando parte de la literatura, evidenciamos que la bacteremia tiene un impacto muy, muy negativo en tema de los costos relacionados con la atención. Hablamos de más de 21 mil millones de dólares relacionados con los costos para poder atender una bacteremia asociada a un dispositivo y que más o menos en los últimos años se han evidenciado desde 84 mil a 204 mil infecciones por año. Hace poco el Consorcio Internacional para el Control de Infecciones Nosocomiales describió los datos de 45 países en los que se incluye en Colombia desde el 2013 hasta el 2018 y evidenció una tasa de bacteremia asociada a un dispositivo de 5.3 por cada mil días de catéter. Estuve revisando todo el tema de la INS y aterrizándolo un poco más a Colombia. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla un comportamiento y la tendencia que la INS digamos que reportó para lo último que fue el 2022 y la tendencia para infecciones relacionadas con catéteres va en disminución pero sin embargo mantenemos una tasa para el 2022 de 2.3. Esto por cada mil días de dispositivo. Esto nos abre un panorama grande en términos de que todavía nos falta mucho trabajo. Sin embargo, considero que venimos haciendo bien las cosas. Considero que digamos que hemos acoplado las recomendaciones tanto nacionales, de consenso de expertos y a nivel internacional que cada día van saliendo en torno a este tema. Pero digamos que ya hablando un poco más de este proyecto, el proyecto de Bacteremia Cero es un proyecto que se desarrolló a modo de prevención digamos que impulsado por el doctor Peter Pronovost. Este doctor digamos que promovió todo el tema de implementar estrategias que disminuyeran así todas las infecciones relacionadas con un dispositivo y empezó a mirar diferentes factores que pudieran estar relacionados con esto. Entonces, es por ello que digamos en 2009 empezó todo el tema de establecer cuáles eran esas las mejores prácticas para disminuir la Bacteremia y establecieron cuáles son las más efectivas. La meta para el 2009 que fue el inicio de este proyecto era mantener tres episodios de Bacteremia primaria que ya lo vamos a hablar por cada mil días de catéter venoso central. Esto que nos permite evidenciar uno y es un reto actual para todas las unidades de cuidado intensivo y es el tema de cultura de seguridad. Cambiar un poco conceptos, cambiar mentes, cambiar prácticas, todo enfocado a evitar una infección de un dispositivo que trae muchísimos beneficios para el paciente. A la vez se establecieron otros objetivos como fue el documentar las mismas bacteriemias que me permitieran establecer datos más reales, datos más confiables a nivel mundial y a partir de allí se generó el doctor Peter digamos que abrió un marco de posibilidades para que otros proyectos se vincularan a las infecciones cero dentro de las unidades de cuidado intensivo. Sin más preámbulo, digamos que todo el tema de catéter venoso central lo hacemos tanto en la inserción del cuidado tanto enfermería como medicina como el grupo de terapia todos influimos de alguna manera en todo el tema de este dispositivo central. Un catéter venoso central es un dispositivo que finalmente yo abordo a mi paciente para monitoreo, para tomo de muestras por el estado crítico que representa ese paciente que necesita de nuestro cuidado dentro de la unidad y digamos que el abortaje de un catéter venoso central lo podemos hacer bien sea por la vena cava superior por la vena cava inferior por la vena femoral o si es implantado de forma periférica las extremidades pues tienen sus venas que ya lo vamos a mencionar. Posicionamiento ideal de un catéter venoso central sin olvidar para hablar de que sea una vía central un catéter venoso central debe estar ubicado en la unión aguatrial esa unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha representa ese posicionamiento ideal que tanto para centrales cortos como para centrales de inserción periférica debería ser el objetivo. Si bien la vena cava superior representa porciones en diferentes partes de la misma vena cava superior puede traer otro tipo de complicaciones no infecciosas como la trombosis pero no es tema de esta presentación solamente es para no olvidar cuál es ese posicionamiento. Una bacterioma relacionada a catéter ya el paciente se le insertó el dispositivo yo tengo dos formas incluso la literatura reporta hasta tres del cual un microorganismo puede llegar a entrar en el componente sanguíneo yo tengo infecciones por continuidad tengo microorganismos en la piel que si yo no hago un adecuado métodos de asepsia y antisepsia de la piel puedo entrar con altísimo riesgo de infecciones relacionadas. Otro mecanismo es por vía extraluminal el contacto que el personal tiene cuando yo tengo soluciones ya contaminadas o no tengo la precaución de hacer una muy buena conexión de los equipos de infusión a ese dispositivo central tengo altísimo riesgo y también tengo infecciones relacionadas con el catéter cuando hay diseminación hematógena y tengo otro foco de infección y este microorganismo llega al mismo catéter a colonizar. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener? Desde signos locales eritema, dolor, la induración sin embargo estos signos clínicos son iniciales son los que de primeras yo veo de cara con el paciente y me hacen posiblemente sospechar de una infección relacionada a este dispositivo con el pasar de las horas y los días ya puedo tener signos sistémicos en el cual evidencio ya síndrome febril que ya empiezo a ver cuál puede ser la causa ya signos más clínicos leucocitosis, tachicardia, tachimnea tachimnea, perdón y esto lo debo correlacionar siempre de forma individual elaborar si posiblemente ese paciente que es portador de un catéter venoso central es candidato a establecer un diagnóstico de bacteria asociada a catéteres siempre la evaluación debe ser individual con respecto al diagnóstico de una variedad y un sin número de definiciones y que se han actualizado con el pasar de los años antes hablábamos de que se hacía necesario la toma de un hemocultivo de un cultivo de punta para poder establecer qué microorganismo tiene el paciente y con su consecuente retirada del dispositivo al sol de hoy de acuerdo a la última definición epidemiológica se requieren hemocultivos únicamente para el diagnóstico de una bacteremia con que yo tenga hemocultivos positivos y que el paciente ya tenga dos días de catéter yo ya puedo sospechar de que este paciente puede tener una bacteremia asociada a catéteres yo tengo dos tipos inicialmente una bacteremia primaria en la que el clínico o el médico establezca como sospecha primaria el catéter como consecuencia o la causa principal de la infección relacionada actual y esto lo debo correlacionar con la sintomatología clínica la sintomatología no es única para establecer el diagnóstico de una bacteremia ya que tiene baja especificidad y poca sensibilidad en este tema no nos podemos basar únicamente en la sintomatología sino que nos debemos apoyar de hemocultivos para el diagnóstico de la bacteremia eso se consideraría una bacteremia primaria en la que el catéter sería el responsable principal de la infección del momento sin embargo yo también puedo tener otro tipo que es la bacteremia secundaria en la bacteremia secundaria yo tengo un cuadro clínico de sepsis el paciente se le aísla uno o más hemocultivos positivos pero este paciente ya tiene otro foco de infección conocido abdominal, muscular, ocio este paciente probablemente se ha colonizado o tenía una bacteremia secundaria ya que el foco de infección está en otro lugar y no es responsable de forma primaria del catéter esto lo debo correlacionar siempre que exista coincidencia entre los microorganismos entre ese foco que se pensaba inicialmente diferente al catéter y que coincida con los hemocultivos que le han tomado al paciente a la vez que yo tenga bacteremia o que posiblemente esté sospechando de que los líquidos de infusión esté comprobado de que esos líquidos estuvieran infectados y que hubiera sido el causante de esa infección endoluminal ¿qué impacto tiene esto? para ir avanzando un poco más en las estrategias que partieron de ello es que uno disminuye la calidad de la atención y aumenta todo el tema de mortalidad incluso se ha reportado hasta nueve días y aumento de estancia en los doce días posteriores a identificar este tipo de infección el proyecto Bacteremia Cero que digamos que se originó a nivel europeo tiene dos líneas en esta primera línea establecieron cuáles fueron esas estrategias para parar todo el tema de bacteriemias ellos establecen cuatro condiciones iniciales en las que vamos a irlas desglosando poco a poco sino que esta sería como el primer esbozo de lo que se pretendía desde el 2009 empezar a apalancar y a liderar todo el tema de bacteriemias siempre recordar pacientes o unidades de cuidado intensivo con alta tasa de bacteriemias asociada a dispositivo y que a pesar de eso tengan un adecuado cumplimiento de estas medidas debemos considerar estas estrategias que a continuación vamos a presentar la segunda línea que no solamente es implementar las estrategias sino también apalancar mucho el tema de cultura de seguridad con todo el equipo multidisciplinario y es la formación desde la unidad y que me trae dentro de la institución el tema de seguridad del paciente entonces evaluar qué personal cuál es ese conocimiento cuáles son las habilidades que tiene mi personal en disminuir el tema de bacteriemias vamos a identificar esos fallos que posiblemente nos están relacionando tenemos altísimo riesgo de desencadenar una una infección y esas alianzas con otras dependencias de la clínica esto es a grosso modo todo el tema la vinculación entre las estrategias y el plan de seguridad integral que se maneja desde el proyecto bacteriomía cero desde 2009 se empezó a apalancar y a liderar estas estrategias vino la pandemia la pandemia aumentó aún más todo este tema de bacteriemias asociadas a cateter y en 2022 finales del 2021 igual decidieran hacer unas actualizaciones frente a cuáles deben ser esas estrategias para contrarrestar el tema de bacteriemias uno que debemos tener indicadores sí o sí dentro de las unidades de cuidado intensivo frente a cuál es nuestra tasa de bacteriemias dos que este indicador debe estar alineado con estrategias de seguridad ¿cuáles? uno que tengamos dentro de nuestras unidades protocolos de inserción y mantenimiento de todos los dispositivos intravasculares que pues podemos hacer dentro del anunio de cuidado intensivo dos tenemos disponibilidad de clorexidina en nuestra unidad tres si tenemos checklist o listas de chequeo relacionados con aquellos insertadores tanto de la parte médica y de enfermería que en este momento están haciendo la inserción de los dispositivos apalancar todo el tema de rondas de seguridad qué tan actualizado está mi personal frente a la bacteremia y dos aprender de esos fallos o esos errores que se nos continúan presentando ¿qué recomendaciones salen a partir de ello? uno el tema de antisepsia relacionado con la inserción todo procedimiento o inserción de dispositivos debe estar basado en que la antisepsia sea con clorexidina en base alcohólica clorexidina en concentraciones de 0.5 hasta el 2% y alcohol al 70% una nueva actualización y es que lo dicen ellos se debe permitir el secado completo de la piel previo a que yo haga la inserción sin embargo hemos actuado muchas veces en casos de emergencia en los que se requiere el paciente crítico una vida central pero siempre debe garantizarse que se utilicen estas soluciones para la inserción de los dispositivos segunda medida la higiene de manos es una medida o estrategia que viene desde hace más de dos décadas y es el tema de utilizar uno elementos de protección personal que los guantes no me van a reemplazar un lavado de manos y que este lavado de manos debe hacerse 100% con soluciones alcohólicas ya que me van a permitir mayor seguridad durante el procedimiento se revisó nuevamente en el 2021 el tema de qué medidas o qué barreras de seguridad debe utilizar uno se debe garantizar campos estériles que curan más del 90% al paciente inclusive para la inserción de catéteres centrales cortos o centrales periféricos y que las personas que estén asistiendo al procedimiento igual deben cumplir con estos mismos protocolos desde el 2021 se estableció igual dentro del proyecto que todo dispositivo central sea SIC o sea PIC estos dispositivos deben hacerse insertados deben ser insertados por guía ecográfica debe hacerse personal entrenado capacitado y especializado en todo este tema del uso del ultrasonido para disminuir el riesgo de complicaciones y aumentar la tasa de éxito incluso en el primer intento y esto me permite generar mayores desenlaces positivos en el paciente avanzando un poco entonces el tema de adecuado número de vías entre menos vías utilicemos para el paciente crítico menor riesgo de infección tengo que los lugares de elección para el tema de los SIC o los centrales cortos siempre va a ser la vena subclavia antes que la vena yugular para el tema del PIC la vena basílica va a ser de primera elección para la catétera arterial la arteria radial siempre va a ser la primera este es un ejemplo de listas de chequeo que propone este mismo proyecto y que todos deberíamos apalancar de utilizar este método para verificar que las inserciones de los dispositivos sean hechas de forma adecuada el tema de evitar complicaciones de que confirmemos que nuestro dispositivo esté en trayecto venoso si es así si lo queremos o si es un catéter arterial pues que se haga la confirmación vía ecográfica que evitemos y tengamos muy presente cuál pueden ser esas malposiciones primarias y secundarias que se nos pueden desencadenar durante el procedimiento y una alta recomendación que tiene este proyecto es el uso de catéteres impregnados con antimicrobianos que ha aumentado los estudios frente a esto como una medida frente al mantenimiento de los dispositivos los apósitos de protección la evaluación diaria de los sitios de inserción que personal médico y de enfermería se apropie de qué dispositivos intravasculares tiene este paciente en estado crítico cada cuánto se debería cambiar que es la manipulación debe hacerse sí o sí con guantes estériles y evitar esa mínima esa manipulación que se hace frecuentemente durante las unidades y durante el cuidado del paciente hay cinco metanálisis y cuatro ensayos clínicos que favorecen el uso de apósitos impregnados de clorexidina para dispositivos que tenga dispositivos centrales e incluso arteriales del paciente en estado crítico frente a los equipos de infusión evitar el uso de suturas las suturas ya hace varios años han evolucionado ya tenemos sistemas libres de sutura que me aseguran de forma correcta el dispositivo y que al sol de hoy ya tengo métodos excelentes para hacer la conexión y desconexión de estos dispositivos y asegurar una desinfección correcta en el momento de conectar las infusiones entonces tenemos tanto desinfección pasiva ya existen conectores que nosotros dejamos en las vías y que aseguran una mayor prevención frente a los dispositivos o esa desinfección activa que solemos hacer con los paños libres de clorexidina otra medida libre del uso o la manipulación del catéter es la higiene del paciente realmente en las unidades en las que ustedes están trabajando tienen a la mano paños de clorexidina hay diferentes presentaciones no hay ningún conflicto de interés frente a las imágenes pero da como una recomendación alta y muy fuerte el tema de que enfermería haga y realice esta higiene del paciente con paños a base de clorexidina para disminuir todo el tema de carga bacteriana ¿cuánto debe durar un catéter venoso central? eso uno pues debe estar de la mano de la guía del fabricante pero lo que más recomienda este proyecto es uno no hacer cambios rutinarios y que los cambios sobre guía ante una sospecha clínica de bacteriemia asociada al catéter no se debería hacer si yo sospecho que el paciente tiene una bacteriemia asociada al catéter uno se debería retirar previa toma de hemocultivos y dos la inserción de este nuevo dispositivo central debería hacerse en otro sitio de inserción cuándo retirar el SIC y cuándo retirar el PIC uno ya lo he venido hablando la evaluación diaria durante la revista clínica que se hacen diferentes turnos evaluar si realmente este paciente necesita un dispositivo central dos que si ese paciente requirió tal vez de emergencia un dispositivo central y no se aseguraron al 100% las medidas de las que estamos hablando debería retirarse en esas primeras 48 horas y evaluar la necesidad de otra vía central ya lo hablamos del tema de la guía ten en cuenta que ya nos queda un minuto listo listo ya estoy cerrado y el no retirar los dispositivos entre los cambios de unidades que no hacer uno no utilizar profilaxis antibiótica para la inserción de los dispositivos no utilizar antibióticos ni antisépticos tópicos en los puntos de inserción cuando sospechamos infecciones relacionadas con el catéter y no utilizar el mismo equipo de infusión con cada administración de infusión y de hemoderivados infaltable no podemos hacer nada sin que tengamos de la mano uno tanto la dirección general la dirección clínica médica de enfermería los equipos de terapia de infusión de las instituciones la vigilancia epidemiológica que se debe hacer desde fuera de la unidad los indicadores que se manejan internos gestión humana la gestión académica que se haga dentro de la unidad y a manera de conclusión todo el tema de que las implementaciones o las estrategias que salen de este proyecto si deben ser aplicables a nuestro medio a nuestras unidades de cuidado intensivo y esto es trasladable y debe ser aplicable e individualizado a nuestro contexto a nuestro nivel de complejidad de nuestras unidades y que esto tiene un impacto muy positivo en la reducción de bacterias relacionadas con los catéteres venosos centrales y que asimismo esto es extendible a otros programas relacionados a otras infecciones que igual lo van a ver en el transcurso de este de este de este foro muchísimas gracias Juliana muchísimas gracias a todos Jorge muchísimas gracias te agradezco por tu participación las preguntas que tengan les pedimos por favor que las escriban en el chat y ahora al final de todas las exposiciones vamos a a darlas pues a cada participante para que sean respondidas listo continuamos ahora con prueba en cuidado intensivo de la teoría al día a día está expuesto por María José López quien es médica infectóloga internista y jefe de infectología del centro de tratamiento e investigación sobre el cáncer Luis Carlos Armiento Angulo el CETIC bienvenida doctora buenas noches muchas gracias por la invitación voy a compartir mi pantalla me confirma Juliana que apenas si se está viendo en modo presentación está en modo de conferencista doctora quiere arriba donde dice configuración le da modo configuración de visualización desde el modo de expositor me perdí ahí ok doctora si quiere le comparte de nuevo y si quiere ahí revisa el modo de visualización si quiere compártela de nuevo a ver si ya nos carga en el modo de ahí ya está doctora creo que ya perfecto bueno nuevamente muchas gracias por la invitación vamos a hablar de prueba en cuidado intensivo para esta presentación en particular no tengo ningún conflicto de interés y pues voy a empezar exponiéndoles esto que hemos venido diciendo en los últimos años y es que en el año 2019 tuvimos casi 5 millones de muertes asociadas a microorganismos resistentes y más de un millón de muertes directamente atribuibles a resistencia bacterial cuando vemos el panorama digamos que los países que tienen mayor carga de este problema mayor carga de mortalidad asociada a la resistencia vemos que está ubicado principalmente en África y en el sur de Asia sin embargo vemos aquí ubicada Latinoamérica con una mortalidad de alrededor de 70 80 muertos por 10.000 habitantes cuando vemos la historia de la resistencia bacteriana vemos que desde que se descubrió la penicilina con una resistencia muy tempranamente detectada para estafilococobaurus resistente a penicilina y ahorita es prácticamente endémica en todas las cepas de estafilococobaurus a lo largo de la historia en la medida en que se han ido desarrollando nuevos antibióticos rápidamente hemos visto la resistencia a los mismos y vemos por ejemplo el ejemplo por ejemplo septacima y vactam que fue lanzado al mercado en 2015 y en el mismo año ya teníamos cepas de clepsiela neumonía resistente a septacima y vactam y sabemos que en el año 2017 se reportó la primera cepa de clepsiela neumonía resistente a todos los antibióticos disponibles con el tiempo lo que hemos visto es que el uso de antibióticos ha aumentado en más de un 70% y a pesar de que es cierto que hemos tenido desde esta época enfermedades más complejas digamos que más pacientes oncológicos nuevas quimioterapias trasplantes cirugía cardiovascular etcétera etcétera cuando vemos la diferenciación entre países de altos ingresos y países de ingresos medios y bajos vemos que hay un aumento mayor en los países con ingresos bajos e intermedios comparados con los ingresos altos y esto probablemente no refleja una falta de regulación en el acceso a los antibióticos en estos medios cuando vemos la diferenciación entre los antibióticos que han tenido un mayor aumento del consumo a lo largo de los años vemos que los antibióticos de tipo watch que esta diferenciación la vamos a ver un poquito más adelante para saber qué grupo son estos antibióticos son los que se han visto más impactados en el aumento progresivo del consumo y sabemos que este aumento en el consumo de antibióticos se va a asociar con un aumento en la resistencia bacteriana a las diferentes moléculas disponibles cuando vemos los datos del comportamiento del consumo de antibióticos en unidades de cuidado intensivo en Colombia vemos que veníamos con una tendencia al aumento en el consumo esto ha cambiado afortunadamente para el año 2023 recordemos que a finales del año 2022 fue cuando tuvimos la resolución que reglamentaba y regulaba los programas de optimización de uso de antimicrobianos a nivel nacional y probablemente este comportamiento el año 2023 está reflejando digamos que ese intento de organización de los programas de gerenciamiento de antibióticos para el año 2023 lo que vimos en las unidades de cuidado intensivo es un aumento en el consumo de piperacinata sovactam y ertapenem y una disminución en el consumo de cefalosporinas de tercera cuarta generación vancomicina y meropenem y en general en las UCI los antibióticos que tienen mayor consumo al día de hoy son la piperacilina el meropenem la ceftriaxona y el CPP aquí hay un panorama que es un poco preocupante y es que uno diría probablemente en los países donde en las ciudades donde tenemos más patologías de alto costo digamos que más unidades cardiovasculares unidades de trasplante programas de trasplante donde hay mayor consumo de antibióticos pero realmente vemos que el consumo está centrado en bichada chocó y baupés lo que probablemente nos está reflejando el déficit de programas de optimización en estos departamentos estos datos son del doctor Esparza me imagino que el día mañana se los va a ampliar y los invito a asistir a su conferencia el día de mañana pero lo que quiero mostrarles ese es el panorama de la resistencia bacteriana en UCIs vemos que los microorganismos más aislados dentro de vacíos gram negativos es lo que uno esperaría el policlepsiela neumoní pero cuando vemos especialmente clepsiela que es nuestro dolor de cabeza actual para el año 2023 vemos que más de la mitad de las cepas eran resistentes a estas falosporinas de tercera generación pero más preocupante aún es que casi la mitad de los aislamientos son resistentes a carbapenémicos eso nos refleja el problema que tenemos actualmente con la endemia de carbapenemasas en enterobacterias especialmente en clepsiela y lo que vemos digamos que del comportamiento es que la KPC que fue nuestro dolor de cabeza hace unos años ha disminuido un poco para darle paso a la coproducción de enzimas entonces ya no tenemos la KPC aislada probablemente también ha mejorado el método de diagnóstico y de búsqueda en la actualidad pero vemos que tenemos mucha coproducción con metalactamasas lo cual es un problema y realmente cuando vemos los aislamientos donde vemos este problema de resistencia bacteriana pues la clepsiela neumonia es la que se lleva el pedazo más grande de la torpa entonces clepsiela es uno de los microorganismos más aislados y es donde tenemos una alta producción de carbapenemaxas este es el panorama en pseudomonas donde también vemos un aumento progresivo en la coproducción de enzimas porque esto es un problema entonces ya les dije a un principio que teníamos una alta carga de mortalidad asociada pero aquí lo que quiero mostrarles es que de las muertes globales y estos datos son de 2019 tristemente no tengo unos más actualizados pero sabemos que con la pandemia esto no mejoró precisamente sino que realmente tiende a la empeoría es que más del 30% de las muertes por sepsis se asocian a microorganismos resistentes eso es un porcentaje bastante importante y cuando vemos datos de Colombia vemos que estos datos también son del año 2019 tuvimos casi 250 mil muertes y de todas estas muertes 18 mil fueron asociadas a resistencia antimicrobiana es decir que una de cada 10 muertes en Colombia se asocia a microorganismos resistentes y si vemos datos digamos que de salud pública eso nos da un riesgo dos veces mayor de morir por una bacteria resistente que en un accidente de tránsito y estos datos sé que todos probablemente lo tienen rondando en la cabeza y es que las proyecciones nos dicen que en el año 2050 vamos a tener 10 millones de muertes anuales por microorganismos resistentes es decir que el panorama es muy sombrío si comparamos esto con las muertes que tuvimos por COVID es tres veces las muertes que tuvimos por COVID en 2021 cuando nuestros sistemas sanitarios a nivel global colapsaron entonces muchas personas dicen seguramente va a haber nuevos antibióticos y tristemente desarrollar nuevos antibióticos toma mucho tiempo y toma mucho dinero y cuando vemos realmente la rentabilidad del desarrollo de antibióticos el desarrollo es muy costoso digamos que uno de cada 70 estudios básicos va a poder llevar a un éxito clínico los antibióticos tienen que salir a un bajo costo para ser asequibles digamos que en el mercado las nuevas moléculas son la última opción de nuestro armamentario esto lo vamos a ver un poquito más adelante pero además tenemos una tendencia a dar cada vez duraciones más cortas de tratamiento y la resistencia progresiva hace que el uso de las nuevas moléculas vaya disminuyendo progresivamente en el tiempo es decir que no es rentable y menos del 5% de inversión en desarrollo de medicamentos va dirigido a nuevos antibióticos cuando vemos entonces digamos que qué lleva o qué qué factores incluyen en la conducta de prescripción de un médico vemos que hay muchas muchas aristas este es para mostrarle simplemente la complejidad y es a qué información yo tengo acceso cuáles son mis prácticas de prescripción qué recursos tengo disponibles el tiempo la tecnología la educación que me incluye digamos que en mi forma de ser en mi personalidad la influencia externa el conocimiento la colaboración la comunicación y parte de lo que buscamos que influya o que logre como modificar esa conducta de la prescripción son los programas de optimización del uso de antimicrobianos o antimicrobial steward el uso inapropiado de antibióticos lo que lleva es un aumento en la prescripción en el ámbito ambulatorio y esto digamos que no compete tanto para el día de hoy pero sí para nosotros como seres humanos como pacientes como familiares y es la autoformulación en casa la prescripción inapropiada el dar dosis incorrectas duraciones incorrectas y la inercia terapéutica que nos habla de esa digamos que la dificultad para llevar a desescalonamientos o a cambios en un primer esquema en un paciente porque clínicamente va bien o porque va respondiendo entonces esa inercia lo que nos va a llevar es a exponer al paciente a un espectro mayor del que requiere eso va a influir en el aumento en la resistencia y sabemos que la resistencia bacteriana aumenta la mortalidad aumenta la mortalidad aumenta la estancia hospitalaria va a llevar a mayor costo en el tratamiento costo de la hospitalización pérdida de la productividad y mayor consumo de los servicios médicos el PROA es simplemente uno de los factores que buscamos que que influyan la resistencia a los antibióticos está todo lo de medidas de prevención y control de infecciones todo lo que tenemos desde el diagnóstico del laboratorio diagnóstico microbiológico rápido y preciso las estrategias de vacunación para disminuir las infecciones digamos que a futuro aquí hace mucha falta vacunación en el adulto y pues todo lo de desarrollo de nuevos medicamentos que les mencioné previamente entonces para la implementación de PROA es importante tener presente esta clasificación de los antibióticos que nos hace la OMS que es AWARE son los antibióticos de acceso que son los que tienen menor espectro menor costo un buen perfil de seguridad y que son los que deberíamos usar en primera línea por ejemplo ampicilina solvactam o cepalosporinas de primera generación los que están en el espectro watch son los que tienen un espectro un poco más amplio mayor costo y se usa en presentaciones clínicas más severas o infecciones por riesgos de microorganismos resistentes como cepalosporinas de tercera cuarta generación carbapenémicos antiseudomónicos en general vancomicina y los reserve deberían ser el último recurso porque tiene mayor costo también tiene mayor riesgo de toxicidad y se reservan para tratamiento de microorganismos resistentes a múltiples fármacos aquí tendríamos septacin medioactam colistina los otros anti-MRS acomodato linezolid y los antifúngicos de amplio espectro cuando hablamos de la implementación de prueba entonces tenemos digamos que tres posibles formas de abordarlo y es la formulación restrictiva entonces usted no puede formular si no me pide permiso si no pone en la historia clínica que se comentó con infectología sino interconsulta al paciente está la auditoría prospectiva con retroalimentación y están las revistas multidisciplinarias y digamos que cada institución es libre de escoger la forma de hacer prueba que más le convenga que más le sirva pero la auditoría prospectiva con retroalimentación es una que al hacer educación continua permite mejorar a largo plazo las técnicas de prescripción diferente al restrictivo cuando tenemos un componente restrictivo y digamos que cesamos o paramos el control las prácticas de prescripción vuelven a ser lo que eran previamente entonces es fundamental la educación que tenemos del panorama general de prueba en UCI es que disminuye la mortalidad esto está claro prueba en UCI disminuye la mortalidad en un 6% es importante tener presente que deberíamos tener evidencia clara de infección y que se debería diferir el inicio de antibiótico en casos sin choque donde el foco no es claro ya que esto no va a afectar la mortalidad digamos que esa hora de oro que todos tenemos en la cabeza está claramente demostrado para el paciente con sepsis confirmada para el paciente con choque séptico pero en escenarios donde la duda hay lugar a la duda incluso esa estrategia de uso de antibióticos digamos que agresiva puede aumentar la mortalidad porque desvía el foco y perdemos los diagnósticos diferenciales otro concepto importante es diferenciar severidad resistencia es que no necesariamente el paciente que está más críticamente enfermo es el que tiene bacterias más resistentes y vemos choques y creo que ustedes lo ven todos los días por colis multisensibles por neumocopos sensibles a penicilina entonces esto es importante y pues siempre evitar esa inercia y llevar al desescalonamiento aquí algunos datos uno cada cuatro pacientes ingresados como sepsis o choque séptico tiene realmente un diagnóstico infeccioso del 3 al 52% de los pacientes que tienen fiebre en la unidad de cuidados intensivos tiene causas no infecciosas y puede haber un exceso de mortalidad asociado con la estrategia agresiva como les comenté previamente por esa pérdida de la búsqueda exhaustiva del diagnóstico diferencial entonces debemos preguntarnos siempre si mi paciente tiene un foco probable o no es tan claro si está en choque o no y tener presente que esa hora de oro es en sepsis confirmada y que los pacientes que tienen un foco no tan probable y que no están en choque podría diferir el inicio del antibiótico tres incluso cinco horas lo que me da un periodo de tiempo para tomar mejores muestras microbiológicas y de pronto tener nuevos exámenes para tener claro qué es el cuadro clínico que está afectando a mi paciente con respecto a otras estrategias de prueba en UCI se sugiere limitar los antibióticos en amplio espectro al riesgo digamos que las guías de sepsis muchas veces dicen pegue duro pegue fuerte pegue rápido meropenia en banco de entrada y muchas veces no todos los pacientes tienen realmente riesgo de beta-lactamasa de espectro extendido de carbopenia en masas entonces debería limitar el uso de antibióticos de amplio espectro al riesgo real que tiene el paciente y no a la severidad de la condición clínica evitar antiestafilococos antibióticos antiestafilococos meticilinos resistentes innecesarios aquí debemos individualizar utilizar la epidemiología local y tener claro el foco digamos que es claro en pacientes con foco de piel y tejidos blandos pero probablemente en otros escenarios no es tan claro la neumonía por MRSA que vimos hace unos años MRSA de la comunidad sabemos que ha venido disminuyendo y se ha atribuido a cambio en los clones de estafilococos que circulan en la comunidad con una menor virulencia es fundamental buscar el foco y realizar los estudios microbiológicos necesarios reevaluar suspender y desescalonar siempre que sea posible suspender completamente los antibióticos cuando descarte un foco infeccioso o suspender las moléculas innecesarias cuando tengo un aislamiento microbiológico estrechar el espectro propender por dar monoterapia digamos que podemos dar terapia combinada como parte de la terapia empírica pero a las 24 48 horas debería reevaluar y bajar a monoterapia y utilizar estrategias ahorradoras de algunas moléculas de amplio espectro como carbapenémicos o septacima y bactam en algunos focos especiales y es fundamental el control del foco ahí digamos que siempre tener de la mano al radiólogo intervencionista al grupo quirúrgico para lograr controlar el foco y lo que les había mencionado previamente es que más corto es mejor shorter is better ese es nuestro nuevo mantra aquí les dejo estas guías que vale la pena revisarlas que son la posición para desescalonamiento de la sociedad europea y algunos estudios que comparan duración acortada versus duración larga en diferentes focos donde vemos que realmente no hay diferencia en la mortalidad el impacto de prueba sabemos que disminuye el uso de antibióticos que disminuye las infecciones de MDR porque los tridioides disminuye los eventos adversos las estancias hospitalarias sin impacto en la mortalidad sin embargo tenemos algunos barreras para su implementación una encuesta reciente en unidades de cuidado intensivo en Francia menos de la mitad de los encuestados conocía el término PROA y más o menos la mitad cumplían los protocolos locales entonces aquí lo que quiero mostrarles es que PROA incluye muchos muchos profesionales el infectólogo es parte pero tenemos enfermeras la parte de microbiología químicos farmacéuticos y representantes de diferentes especialidades médicas y aquí por supuesto está la unidad de cuidados intensivos y PROA es un equipo no es la policía los antibióticos como nos habla o nos se refieren a nosotros en algunas instituciones esto es importante recordar elementos clave digamos que tener la participación de farmacia con el reporte sobre el uso de antibióticos tener los reportes de microbiología para poder hacer nuestra retroalimentación ya nos quedan dos minuticos sí señora esto debe ir de la mano con el stewardship diagnóstico y es hacer las pruebas diagnósticas adecuadas en el paciente adecuado en el momento adecuado para poder fortalecer las estrategias de PROA y aquí lo que quiero dejarles en muy poco tiempo es nuestra experiencia nosotros en nuestra institución hacemos auditoría prospectiva con retroalimentación en una ronda diaria por la unidad de cuidados intensivos y lo que hemos logrado es una disminución progresiva en el consumo de vancomicina piperacinata subactam y carbapenémicos con una disminución en las enteroactoreas resistentes productoras de beta-lactamasa de espectro extendido una reducción de clepsiela neumonía en general de enterobacterias resistentes a carbapenémicos de pseudomonas resistentes a carbapenémicos y estatilococoabrus resistente a meticilina sin impacto en la seguridad dado por el reingreso de la mortalidad entre hospitalaria los cuatro momentos para la prescripción de antibióticos es si mi paciente realmente tiene una infección que necesita antibióticos si le pedí los cultivos apropiados antes de iniciarlos si puedo suspenderlos o puedo ajustar el tratamiento y cuál es la duración apropiada para el tratamiento antibiótico de este paciente quería recordarles que el consumo médico no es el único tenemos hasta un 90% de antibióticos que se consumen en la industria alimenticia y agropecuaria entonces el consumo de antibióticos en animales es un problema y debemos tener presente que necesitamos también ecosistemas y animales saludables y es el enfoque que tenemos ahorita es de la OMS y prueba es solamente una de las aristas de todo lo que necesitamos para disminuir la resistencia antibacteriana si no hacemos algo ahora en el 2050 una porción va a morir cada 3 segundos por una bacteria resistente entonces tenemos que prevenir juntos la resistencia a los antimicrobianos recordemos que esto es un trabajo de equipo muchas gracias doctora muchísimas gracias por su participación le agradecemos mucho porque es muy importante este tema seguimos ahora en la última conferencia con prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica de la evidencia a la experiencia la cual nos va a hablar Mónica Vargas quien es médica especialista en medicina crítica cuidados intensivos y anestesiología ha sido intensivista en clínica Valle de Lili en Cali por más de 20 años también ha sido coordinadora del programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la universidad y adicionalmente participante y líder desarrollador del consenso de criterios de ingreso a UCI AMSI 2023 y del consenso nacional de SDRA 2019 bienvenida doctora buenas noches allí me escuchan me escuchan bien si doctora la vemos y la escuchamos bien bueno perfecto bueno esta noche pues me han invitado a hablar sobre prevención de la neumonía asociada de la ventilación de la evidencia a la experiencia entonces en este en estos minutos que vienen voy a compartir al final un espacio con alguien del equipo de nuestra unidad de cuidado intensivo que nos apoya mucho en todo este proceso y le voy a compartir qué es lo que nosotros hacemos entonces bueno para todos los que estamos aquí creo que es claro que la infección respiratoria es una de las más prevalentes que tenemos en las unidades de cuidado intensivo en este estudio publicado en el 2017 por ejemplo nos muestran como el 60% de las infecciones que se reportaron este fue el estudio EPIC3 correspondían a infecciones a nivel respiratorio a nivel pulmonar específicamente esto entonces nos lleva a pensar que pues esta alta prevalencia que tenemos de infección adicionalmente está asociada a una mortalidad alta que se ha encontrado en diferentes estudios como el que les presento aquí en el cual nos muestran como hay un aumento en la mortalidad en los pacientes que presentan infección respiratoria tan alta como un incremento del 13% que la población de pacientes quirúrgicos tiene un digamos un peso mayor dentro de este grupo de pacientes que fallecen con relación a una infección de este tipo y que el grado de severidad no siempre es el mayor sino que pueden estar digamos dentro del promedio de la severidad de enfermedad entonces digamos que partiendo del hecho de que es una infección altamente prevalente y que además conlleva un resultado adverso tan significativo como una mortalidad adicional pues esto llevó a que se instaurara hace unos años una política de prevención de este tipo de infección tratando de buscar una mejor calidad de la atención de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y todo venía muy bien veníamos con muy buenos resultados a nivel mundial en general sobre todo en Estados Unidos tanto que en algún momento se llegó a publicar evidencia de que había sido posible llegar a cero neumonías lo cual realmente llamaba mucho la atención porque cuando se comparaban los datos reportados por la parte administrativa no concordaban con los datos de los clínicos quienes seguían mostrando una prevalencia importante de este problema pero de alguna manera esto conllevó a la digamos creación de un paquete de medidas que fueron agrupadas después de haber encontrado que tenían una evidencia de disminuir la prevalencia de la neumonía asociada a la ventilación hasta que llega la pandemia y esto nos cambia completamente el panorama en este en esta publicación por ejemplo nos muestran como los eventos asociados a la ventilación se incrementaron de manera significativa durante la enfermedad durante la pandemia y pues esto es explicable por lo que todos conocemos un incremento en el tiempo de ventilación mecánica de estos pacientes y digamos que todo lo que nosotros conocíamos hablamos del paquete de prevención que era la disminución del tiempo de sedación la disminución del tiempo de ventilación todas estas medidas se vienen abajo con la pandemia porque allí tuvimos pacientes con largas estancias con largos tiempos de ventilación mecánica con una gran exposición antibióticos generando así como lo mencionaba la doctora hace un momento y como todos lo hemos visto un incremento en las infecciones por gérmenes multiresistentes y volvemos otra vez a este periodo pospandemia en el cual tenemos que volver a retomar toda esta estrategia de prevención de la neumonía asociada a la ventilación y en este digamos en lo que se ha constituido el paquete de prevención de la neumonía asociada a la ventilación pues uno debe tener en cuenta que estas medidas deben tener la mejor evidencia deben ser de fácil aplicación y que además deben ser costo efectivas que adicionalmente estas medidas deben tener un potencial para ajustarse a cambios como el tipo de pacientes como el grupo el equipo de salud encargado de su aplicación como los gérmenes que predominan en un momento determinado en el ambiente hospitalario de cualquier institución y la aparición de eventos como una pandemia que ya tuvimos entonces en ese sentido existe digamos uno podría agrupar las medidas de prevención de acuerdo a qué se quiere evitar desde el punto de vista digamos de cómo se produce o cuáles son los factores predisponentes para que haya una neumonía asociada a la ventilación entonces lo que se ha planteado es que la contaminación del tracto respiratorio por secreciones ya sea de la orofaringe o del tracto digestivo son grandes determinantes de la aparición de esta infección entonces digamos que mientras tengamos factores que predispongan a que esta situación se presente pues vamos a tener un incremento en el riesgo de la aparición de esta infección tenemos entonces que podemos agrupar estas intervenciones en cuatro grandes grupos el primero es evitar o reducir el tiempo de la ventilación mecánica sabemos que por cada día que un paciente esté conectado a un ventilador y esté intubado esto nos va a incrementar el riesgo de la infección la otra es reducir el riesgo de que se aspiren estas secreciones la tercera es reducir la carga bacteriana de las secreciones que pueden llegar a pasar al tracto respiratorio y reducir la colonización con patógenos resistentes sabemos que un paciente una vez entrado al ambiente hospitalario en las primeras 24 a 48 horas ya está colonizado y más en la unidad de cuidados intensivos entonces miremos qué intervenciones desde la evidencia hay y que conocemos al día de hoy basadas en qué en este cuadro entonces les muestro cómo estas intervenciones están agrupadas de acuerdo a esos digamos grupos que les acabo de mencionar vemos cómo las que tienen el asterisco que son la prueba de respiración espontánea el ensayo de despertar o por lo menos de tratar de tener el paciente con la mínima sedación posible y tratar de tenerlo liberado tanto de la sedación como de la ventilación lo más pronto que se pueda junto con la cabecera levantada a 30 o 45 grados son las estrategias digamos como centrales de cualquier paquete de medidas de prevención de la neumonía social a ventilación esta información viene de ensayos clínicos y lo llamativo es que algunas de estas estrategias no no tienen una alta adherencia vemos también en este cuadro por ejemplo que hay otras medidas como la reducción de la aspiración de las para disminuir la aspiración de secreciones como es el evitar estar aspirando el paciente de manera frecuente o innecesaria para evitar la contaminación del circuito de esa manera la colocación de sondas para mantener drenado el tracto digestivo pero pues esto conlleva otro riesgo que es el de las de la sinusitis nosocomial en la aplicación de digamos sustancias para disminuir la contaminación o la carga bacteriana de la cavidad oral y en este sentido sabemos que por ejemplo la clorexidina que se utilizó durante mucho tiempo en este momento está revaluada por resultados recientes de efectos adversos asociados a ella pero debe seguir siendo una norma la higiene de la cavidad oral del paciente no necesariamente con la clorexidina pero sí con su cepillo de dientes con enjuague bucal que no tenga alcohol debe hacerse no solamente una sino a veces dos o tres veces al día la aspiración de sus secreciones para que no queden acumuladas el uso de tubos de succión subglótica para tratar de disminuir ese paso de secreciones también los tubos impregnados con con plata pues para disminuir también el crecimiento bacteriano yo creo que todas estas medidas las hemos escuchado las hemos utilizado conocemos los estudios que han salido publicados que las digamos apoyan o las respaldan sabiendo que algunas tienen mejor evidencia que otras en ese caso estas tres que les pongo aquí con los asteriscos digamos que se convierten como en la en el pilar o en el centro principal de cualquier estrategia de prevención sin embargo a pesar de todo el tiempo que lleva esto estas medidas ya publicadas y difundidas vemos que la adherencia a ellas no es tan alta por estudios que también se han realizado para medir esa adherencia vemos en este estudio por ejemplo como nos muestran que el solo hecho de la colocación de la cabecera de la cama para evitar esa regurgitación y aspiración del paciente tuvo una muy baja adherencia en este ensayo llegando apenas a un 28 22% de esa de esa de 28 22 grados apenas de los pacientes que deberían haber llegado a 45 grados que fue la meta que se trazó este estudio que se ha planteado para lograr una mayor adherencia a esto utilizar estrategias como las que muestran las fotos para que la gente siempre esté pendiente de que la cabecera de la cama esté en esa posición esta estrategia tiene una limitación y es que en los pacientes que están inestables hemodinámicamente pues no es posible aplicarla en algunas oportunidades este estudio en el cual evaluaron cuáles son digamos como los factores que pueden interferir en que se haga la aplicación de las otras dos digamos estrategias que han mostrado buenos resultados que es el ensayo de despertar y el ensayo de la prueba de respiración espontánea vemos como el uso de una sedación profunda del uso de benzodiazepinas de ketamina que fueron ampliamente utilizadas durante la pandemia pues incrementan esa posibilidad de que no se realice esta prueba de respiración espontánea y que no tengamos una prueba del despertar para tratar de reducir el tiempo de ventilación mecánica de los pacientes nosotros aquí en este estudio podemos ver como la prueba de respiración espontánea es la que menos se implementa miren que apenas tiene un 24% sabiendo que el tiempo de ventilación mecánica es uno de los principales determinantes de que el paciente aumente su riesgo de neumonía social a ventilación entonces a pesar de que todo esto se sabe de que ha sido publicado miren que la implementación no es tan fácil no solamente en nuestros medios sino en general y que podemos hacer nosotros bueno nosotros les voy a mostrar o les voy a compartir de nuestra institución nosotros que hacemos tenemos un seguimiento desde la oficina de seguridad del paciente donde se van haciendo las mediciones en cada mes y se agrupa por trimestre se hace el análisis de cuál es el cumplimiento de cada una de estas estrategias y se fijan unas metas para mirar si se está cumpliendo de manera satisfactoria o no cada una de estas intervenciones cuando una de estas intervenciones está por debajo de la meta entonces se hace un plan de acción que se implementa para lograr que se mantenga en el nivel adecuado que sabemos que debe repercutir en la disminución del número de neumonías que presentan nuestros pacientes esta información es compartida con todo el equipo para que se pueda digamos así implementar la estrategia para mejoría de los resultados aquí por ejemplo les muestro cuál es la digamos la microbiología de las infecciones cuántas infecciones allí están incluidas todas tanto las asociadas a la ventilación o las otras neumonías sabemos qué gérmenes tratamos de identificarlos de cuál es su sensibilidad y cuando estamos fuera de el rango que nos hemos fijado para digamos tener una buena calidad en la atención pues implementamos medidas para un plan de mejoramiento de estas estrategias y he invitado hoy a la doctora Hilda Vázquez que ella trabaja con nosotros y nos va a contar muy brevemente en tres tres diapositivas corticas que ella tiene este que hacemos nosotros para mejorar eso digamos que resumido compromiso y participación activa de todo el personal que es encargado de brindar esta atención en salud para mejorar ese proceso hay que auditar hay que retroalimentar y hacer una educación continua porque cuando esto no se hace el cumplimiento de esas metas empieza a disminuir y lo que vemos es que ese reforzamiento es fundamental para poder que todas estas estrategias que nosotros conocemos se puedan cumplir y podamos tener mejores resultados le voy a dar entonces la palabra a Hilda para no pasarnos de tiempo y que ella les comparta qué es lo que hacemos buenas noches gracias a la doctora Vargas por esta invitación lo que quiero mostrarles en este espacio que nos queda es como a través de el enlace entre la parte médica clínica todas las mejores prácticas que ella nos acaba de mostrar logramos bajar y aterrizar las estrategias hacer un seguimiento a través de ciclos de mejora de calidad y llevar toda la monitorización entonces regálenme un momento ya les voy a compartir no sé por qué no tengo habilitada la opción ustedes me están escuchando si nosotros la vemos y la escuchamos si quiere pruebe de nuevo a compartir porque está habilitada la compartición está habilitada ok acá ya está cargando ahí ya tenemos la pantalla ahí ya la tenemos gracias bueno entonces este es el ciclo de modelo de mejora continuo esta es la herramienta que utilizamos desde calidad para poder gestionar todas las dimensiones de calidad en salud dentro de ellas toda la seguridad del paciente y las metas internacionales dentro de ellas la prevención de infecciones esta estrategia o este modelo nos permite planear basados en las mejores prácticas en la mejor evidencia hacer es llevar a cabo la estrategia es poder desarrollarla y bajarla a nuestros equipos clínicos luego monitorizarla a través de indicadores y finalmente si la estrategia es exitosa poder documentarla poder compartirla que sirva de referenciación o definitivamente redefinir ese plan de acción para lograr los objetivos en el caso de la meta 5 de seguridad del paciente que es minimizar el riesgo de infecciones nos compete ahorita la prevención de neumonía asociada de la ventilación mecánica en el planear a través del grupo de seguridad del paciente de comité de infecciones y del equipo médico académico de la unidad definimos cómo implementar esos paquetes de medidas o esa buena práctica que estrategias que sea fácilmente implementable medible y duradera en el tiempo y que a su vez esté soportada con las mejores prácticas documentadas el indicador a través del cual vamos a hacer la medición en este caso pues es la incidencia a la neumonía asociada a ventilación mecánica y muy de la mano la proporción de uso de la ventilación mecánica ajustada pues a la pertinencia del dispositivo y retiro temprano una vez se define este indicador y estas estrategias lo que hacemos es bajar la información a todo nuestro equipo trabajar en cultura en entrenamiento creamos unos equipos líderes que se encargan de hacer el seguimiento hacer la monitoría para sugerir incluso mejores maneras de poder implementar y de ser sostenibles en el tiempo y finalmente el monitoreo y la retroalimentación en cuanto a ese monitoreo seguridad del paciente nos hace a nosotros seguimiento a la adherencia de la buena práctica como les mostró ahorita la doctora nos miden una adherencia ellos tienen un equipo asistencial que está entrenado está calibrado en la medición y digamos que de incógnito hacen unas mediciones semanales en la unidad ellos miden higiene oral miden la posición de la cabecera de la cama si están definidas o no las metas de la sedación la medición de la presión del neumotaponador el uso de tubos de succión subglótica y nosotros podemos ver en el tiempo ese resultado de adherencia nos lo comparten trimestralmente digamos que el grupo líder de la unidad puede ingresar a verlo en tiempo real para ver si hay alguna desviación y si hay que tomar alguna acción correctiva en el transcurso pues del periodo de la mano de esa adherencia la buena práctica está la higiene de manos hemos visto históricamente que cuando se nos cae la adherencia de los cinco momentos de higiene de manos la neumonía asociada a ventilación mecánica las bacterias las infecciones del tracto urinario se disparan entonces es un punto que va muy de la mano con este seguimiento y el indicador que ya les contaba que es la tasa de incidencia de la neumonía y el porcentaje de uso de ventilación mecánica esta es la manera de medir cómo hacemos el seguimiento comité de infecciones a nosotros nos reporta semanalmente los nuevos casos de infecciones nosotros dentro del liderazgo de la unidad vamos a campo y analizamos con el personal involucrado en la atención de cada paciente que nos es reportado con infección a través de la metodología de protocolo de Londres un análisis de ese suceso nuestra finalidad es definir si ese suceso es prevenible o no y en caso de que sea prevenible definir cuáles fueron las barreras de seguridad que se transgredieron para trabajar en un plan de acción tenemos todos estos análisis y bimensualmente vamos a un comité o a un análisis de morbi-mortalidad en donde tratamos de buscar causas comunes después de esos análisis individuales a ese análisis de morbi-mortalidad nos acompaña el equipo nos acompaña fisioterapia equipo asistencial médicos generales intensivistas y los comités asesores seguridad del paciente seguridad de infecciones y lo que tratamos de hacer es implementar estrategias de mejora o buscar acciones de cambio que nos permitan dar solución a esas brechas que identificamos utilizamos una metodología que se llama diagrama conductor en donde tratamos de identificar las causas raíces de las desviaciones que tenemos y planteamos todas las acciones de mejora que sean sostenibles en el tiempo y que verdaderamente impacten esa causa raíz que identificamos en el tiempo hacemos pues el seguimiento a estos planes si tenemos que devolvernos revisar realmente esta no era la causa y ajustar ese plan de acción lo hacemos y si definitivamente tenemos acciones exitosas o resultados exitosos lo que hacemos es perpetuarlos y empezar a compartirlos con las diferentes unidades para que puedan ser replicables en el tiempo eso era lo que les quería contar hoy gracias doctoras muchísimas gracias por su participación ahora ya permanezcan con nosotros porque abrimos la sesión de preguntas en este momento tenemos una muy cercana para ustedes directamente que sería ¿qué efectos colaterales tiene la florexidina en la higiene oral? en estudios recientes que se han hecho para evaluar el impacto de las medidas de prevención específicamente con la clorexidina han encontrado asociación con un incremento en la mortalidad de los pacientes y eso ha llevado como a un digamos como una alerta que todavía digamos no se ha aclarado por qué esa asociación pero es la razón por la cual en este momento digamos se ha se ha retirado en algunas partes de ese paquete de medidas de prevención y se ha propuesto la utilización de otras estrategias como yo les mencionaba el uso pues del cepillado y de enjuagues orales sin alcohol básicamente es esa la razón el aumento en la mortalidad cuando hicieron los análisis de los últimos estudios donde evaluaron estas estrategias de prevención en este momento les recordamos que si tienen más dudas más preguntas las escriben por el chat y las vamos resolviendo ahora en este momento tenemos ya dos preguntas que van dirigidas a Jorge nos estás escuchando ahí Jorge sí acá las estoy escuchando entonces la primera pregunta sería ¿cuántos días posterior al retiro se presenta CIRS con cultivos positivos se relaciona con bacteremia asociada a cateter digamos que los días como tal no están descritos pero se tiene que individualizar el caso en el sentido de que por lo general cuando se sospecha la bacteremia asociada a cateter tras la retirada del cateter y si hayan tomado democultivos ya la sola retirada del dispositivo hace que mejoren los síntomas del paciente cuando el paciente persiste o inicia nuevamente con signos de respuesta inflamatoria pues podríamos estar evaluando otro posible foco de infección o una bacteremia secundaria como ya lo expliqué en mi presentación Juliana está silenciada ya ahora sí en este momento ya tenemos la segunda pregunta que dicen el cambio de equipos de infusión se debe realizar cada cuando el cambio de los equipos de infusión la última actualización habla de que el pues debe establecer qué tipo de infusión yo le estoy pasando a mi paciente la mayoría de los pacientes de cuidado crítico tienen infusiones continuas con circuitos cerrados estos equipos deberían cambiarse no antes de las 96 horas e incluso ya hay literatura que podemos llevarlos hasta los 7 días claro está teniendo en cuenta las condiciones del fabricante que se deben evaluar muy bien pero actualmente antes de las 96 horas no se deberían cambiar los equipos excepto para nutriciones parenterales donde los equipos se deberían cambiar cada 24 horas o equipos con emulsiones lipídicas como el Propofol que dependiendo del protocolo de cada institución entre las 6 horas hasta las 12 horas se debería cambiar el equipo listo muchas gracias tenemos otra más y es ¿en qué caso solicitar cultivos de punta de catéter? el cultivo de punta de catéter digamos que no es necesario actualmente ya con la sospecha clínica de que sea una bacteria asociada al catéter con la sola toma de hemocultivos por vía periférica y hemocultivos del catéter tengo ya la estructura para establecer el diagnóstico de de bacteria asociada al dispositivo no es necesario un cultivo de punta antes si se tomaba en la actualidad tenemos otra más que sería buenas noches ¿qué tanto es el impacto en el uso de sondas de succión cerrada para higiene bronquial entre las que son de 24 horas y las de 72 horas? esa creo que va más dirigida a la doctora Mónica pues no 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 conozco pues que que haya una diferencia no no te podría decir si hay una diferencia entre una u otra ¿cuál es digamos como la finalidad de la sonda de succión cerrada? es reducir la apertura del circuito para así evitar la contaminación porque entre más se manipule pues más riesgo hay de que esto suceda por esa misma razón digamos que lo que en algún momento se pudo haber planteado el cambio rutinario de circuitos y cosas de estas pues tampoco a la luz de lo que sabemos hoy pues es aplicable pero no conozco no sé no sé si exista alguna diferencia entre la el tiempo de estas ondas pensaría que hay que tratar de manipular lo menos posible esa apertura del circuito pero no te podría decir si hay una diferencia específica bueno doctora muchísimas gracias tenemos otra pregunta para Jorge dice ¿qué tiempo de diferencia debe haber entre los cultivos del catéter y los periféricos para determinar la bacteriemia si es primaria o secundaria estamos presentando un poquito de inconvenientes con Jorge esperemos un momentico a ver si logra reconectarse si quieres revisa Juliana si de pronto tenemos otra pregunta para alguien más y esperamos o sea que otra vez tenemos un problema y es que se le apagó el dispositivo a Jorge entonces se desconectó vale perfecto no no hay problema creo que podríamos dejar la pregunta para si se puede responderla si quieres mañana que esté de nuevo la doctora Diana Borre nos responde dice que el tiempo diferencial son 120 minutos o sea dos horas ya pues en este momento no tenemos más dudas más preguntas ¿quién más tiene algo para decir? bueno entonces ya con esto estamos por culminado el primer día de nuestra semana académica como todos sabemos pues la sepsis requiere de la intervención y participación de todo el equipo multidisciplinario y mañana no hay segundo día vamos a tener varios temas sobre el diagnóstico de sepsis así que los esperamos y nuevamente pues muchísimas gracias por su participación que tengan feliz noche y mañana nos vemos por este mismo link no hay no hay no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video.